Pero debo informarles de que el propósito final para el que van a ser destinadas mis investigaciones no es en absoluto para el beneficio de todos. Estela Díaz Anderson me tiene muy preocupada. Es que no recuerda nada. Sufre una amnesia severa, sí. Pablo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? Censo. Censo digital. ¿Han oído lo del toque de queda? El centro está colapsado por manifestaciones, el ejército parece la verdad. Algo muy importante y me ve a mí gritando y oigo disparos y el ruido. Sí, sí, recuerdo los disparos, los disparos y mis gritos. Intereses económicos y políticos de prioridades impuestas por las administraciones y se olvidan las personas. No importan, no existen. Voy a hacerte una transferencia. Sí, ahora mismo. Bueno, las cosas se están poniendo lo suficientemente feas y tienes que intentar volver a casa lo antes posible. Me miran sonriendo. Pero no tienen ojos. Pues... Gracias por ver el video